El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dado por zanjada la polémica provocada por su ministro de consumo, el señor Alberto Garzón, señalando que lamenta la situación creada y que cree que lo tiene ya todo dicho al respecto, con ese lamento. Lamento que viene a ser una manera solapada, y ese ya está todo dicho, de una reprobación de una actuación de un ministro de su propio gabinete. Esto nos sirve para introducir un asunto elemental en nuestro análisis, como es lo indispensable de la institución del presidencialismo para llegar a una separación en origen entre el poder legislativo y el poder ejecutivo y con ello a una democracia. En efecto, es absolutamente imposible plantearse un sistema presidencialista que suceda algo así, de tal manera que el presidencialismo, caracterizado por la libertad para nombrar por el jefe del ejecutivo a su gabinete, mantendrá siempre una línea uniforme y en el momento en que haya un ministro díscolo que no siga o que se revele frente a las líneas gubernamentales, resulta absolutamente destituido. Se nos puede decir por los defensores del parlamentarismo y las reticencias al presidencialismo que es una manera de controlar la actuación de gobierno. No, para eso está el legislativo. El legislativo debe ser separado en origen del ejecutivo para que exista ese contrapeso de poderes. En el momento en el que el poder legislativo se encuentra insito en la propia actuación de gobierno ya no existe ese contrapeso de poderes. Tal es así que el presidencialismo es la única manera que tienen los gobernados de poder designar al poder ejecutivo, eliminando la situación actual en que resulta elegido, en teoría, por los diputados, es decir, por la clase política. Y digo en teoría porque en realidad no existe parlamentarismo siquiera en España. Bastaría que se presentaran a las elecciones de los partidos, los jefes de los partidos para que después, y en virtud de la proporcionalidad de esas votaciones, hicieran las listas seguidamente y las rellenaran. El resultado sería el mismo que la presentación de las listas confeccionadas previamente como es actualmente ahora. Por tanto, el sistema presidencialista lo que hace es basarse en el principio de igualdad de lo representativo que está en el poder ejecutivo del gobierno y el poder de control de la asamblea, es decir, la representación de los ciudadanos. Este principio queda asegurado con tres normas constitucionales básicas, elementales, que ya pusiera de manifiesto hace muchísimo tiempo Antonio García Trevijano en su obra La alternativa democrática. La primera es que el presidente del gobierno y los diputados de la asamblea deben ser elegidos por sufragio directo y secreto por todos los ciudadanos mayores de edad en elecciones separadas, lo que no ocurre en la actualidad. La segunda norma es que el presidente pueda disolver libremente la cámara en cualquier momento sin dar más razón que su sola voluntad, pero con una cuestión o con un requisito básico que es la convocatoria a la vez de elecciones de diputados y su propia dimisión, también como digo, convocando elecciones tanto presidenciales como elecciones legislativas. La última norma es que la asamblea pueda destituir libremente también y de manera recíproca al presidente del gobierno, siempre que lo acuerde por mayoría absoluta de los diputados, y que se autodisuelva para que se celebren también elecciones presidenciales y también generales o legislativas. De tal manera que de esta manera existe un poder de revocación recíproco que se mantiene ese equilibrio de poderes y con unas normas elementales tan sencillas, lo cierto y verdad es que siempre el gobernado es el que dirime los conflictos graves que surjan entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, manteniendo en todo caso ese contrapeso de poderes. Dadas estas sencillas y fácilmente comprensibles normas, su ejecución, la resistencia al cambio constitucional, viene a identificar claramente a aquellos que al amparo del engranaje institucional actual han adquirido un desproporcionado preponderante y sin freno cuotas de poder en un sistema, o mejor dicho, en un régimen político en el que el poder se encuentra absolutamente incontrolado, con la lógica resistencia a perderlo. También es evidente y con ello la resistencia al presidencialismo sirve para identificar a aquellos que adquirieron una cómoda posición en el régimen actual fruto de un pantismo entre los que ya lo ocupaban, ese poder en la dictadura y los que querían alcanzarla como premio a su oposición a la misma y que cristaliza en el texto de 1978. En suma y volviendo al caso que nos sirve para introducir el tema del presidencialismo, resulta evidente que un ridículo como el que ha ocurrido o como el que se ha puesto de manifiesto con esta actuación del ministro Garzón, más ridículo todavía poniendo en una evidente posición de debilidad al jefe del ejecutivo diciendo que lamenta lo ocurrido y que no puede decir más, que con ello cree que es todo dicho, es absolutamente inimaginable en el sistema presidencialista, que como digo es la única manera de garantizar el equilibrio de poderes entre los dos poderes políticos, el político del Estado que es el poder ejecutivo y el poder político de la nación que es el poder legislativo. Gracias.